Vale gente, bueno, he cumplido mi sueño por fin, ¿vale? Siempre os he dicho que molaría un rapero que no le hablara como a los chavales, ¿no? De lo típico, ¿no? De estar en la calle, no sé qué, no sé cuánto. Cabe cuando salía uno que en plan que echara currículum y eso, o sea, es lo que te digo, que cotizara. Pues la búsqueda ha finalizado, ¿vale? Chavales, aquí lo tenemos por fin, el rapero emprendedor, ¿me entiendes lo que te digo? Pero es que es muy duro, muy duro. Yo de que lo he visto me ha reventado la cabeza, ¿vale? Porque claro, todo el desarrollo de personajes que ha tenido este chaval en redes ha sido brutal. O sea, este es el boss, mira, escuchadme, ¿vale? Vamos a empezar con el vídeo fuerte, ¿vale? Que lo he visto y he dicho, fan, en serio, yo soy fan de este chaval, lo digo en serio, chavales, hazme caso. Y la primera vez que lo vi me pareció como una movida, luego ya hablé con él y como que lo he entendido de otra manera. Y ya hoy he visto esto, bueno, ya he visto varias cosas antes, ¿qué tal? Pero ya con esto digo, es un boss, esto es lo más duro que hay, tú, esto es lo más duro que hay, hazme caso. En serio, chavales. No, vamos a empezar desde el principio mejor, no os voy a enseñar el plato fuerte todavía. Os voy a poner el primer vídeo que vi yo de él, ¿vale? Porque este chaval iba a haber venido aquí antes. Y me dijo, no, espérate que tengo como una, que hace primero una estrategia, tengo que sacar unas cosas tal cual. Que me lo explicó, dije, hostia. Y me hizo como un planteamiento guapo, ¿sabes? Pues este es el primer vídeo que vi yo del chaval, ¿vale? Drip, drip. Un drip sencillo de barrio. ¿Me entiendes lo que te digo? No como raperos por ahí que dicen que rapean tal y cual, pero no se saben vestir. ¿Me entiendes? Eso no vale. Claro, tú míralo con los pendientes y tal. Yo la primera vez que vi este vídeo dije, ¿qué es esto? No vale de si que eres rapero y vestido como si estuvieras yendo a comprar un paquete de donuts al supermercado. Eso no vale, ¿sabes? Bueno, chequea un drip sencillo de barrio, ¿sabes? Porque esta tú no la tienes. Esta tú no la tienes. ¿Me entiendes lo que te digo? Así que los raperos que aprendan a vestirse. Y no vale que me venga ningún envidioso ahora por TikTok ni nada de eso a decirme, no, es que eso no es drip, es que el rap no tiene nada que ver con vestir. Infórmate, hermano, culturízate. Y para quien diga que no, que venga a mi cuenta y que chequee mis vídeos rapeando. Y después me dice qué es lo que te parece, ¿vale? Así que nada, raperos, aprenderse a vestir. Drip, drip. El outfit rapea por ti, eh, grande. Ese Héctor, gracias por la suscripción. Drip, drip. Grande, gracias. Bueno, eso, chavales. Entonces, claro, el pibe sacó como este vídeo, ¿no? Y se empezó a viralizar en TikTok con la movida esta del drip, ¿vale? Este es como más o menos el desarrollo del personaje. Yo lo vi en este vídeo, en el primero que acabamos de ver. Y... Y claro, y luego el nota siguió como con los vídeos estos del drip y tal, porque estaba como preparando música. Chequea el drip, cara alpargata. Hoy os vengo a decir que no hace falta gastarse 200.000 euros en ropa para vestir bien. Un drip sencillo de barrio, las calzonas de fuego, camiseta de baloncesto callejero, gorra con pin de América y mis valenciagas. ¿Sabes lo que te digo? Claro, estos del drip son más o menos así. Drip, drip. Chequea el drip, carajote. Un drip sencillo de barrio, camiseta blanca. ¿Sabes? Y como que, bueno, ¿no? Ahí... Hasta ahí bien, ¿no? Hasta ahí bien. Porque eso era como la... Esto en verdad le ha funcionado bien al pibe, porque esto se ha hecho como viral. Ahora tú ves vídeos de chavalitos de niños. Drip, drip. Que el truco ha salido que flipas, hacerme caso. Que este pibe sabe lo que... Que no es lo que parece al principio. Yo cuando lo vi dije, hostia. Bueno, pues... Siguió la movida al drip. Drip, drip. Chequea el drip, carapimiento. Hoy vengo con un chandanique. Ni que tu madre se entere lo que cuesta. Con estas I for One, que a ver dónde la habéis visto usted alguna vez. En la vida. Y encima conjuntado con una bolsa del primal en la cabeza. Porque hoy hace lluvia. Y hoy con mí pasamos... Buenas a todos. Buenas a ti, perdón. ¿Me entiendes lo que te digo? Estos traperos de hoy en día, de no sé qué, que dicen que tienen raches. Y lo único que tienen son cucarraches metidos dentro de los calzoncillos. ¿Me entiendes lo que te digo? Drip, drip. Chequea el drip, caralmóndiga. Hoy vengo con un chalequito, Ralph Lauren, para ir siendo un poquito... Bueno, ya os podéis imaginar un poco, ¿no? El flow del drip, ¿no? Y ya luego el pibe empezó con la música. La música no la voy a poner mucho porque esto va para YouTube y luego se me va a tirar copyright. Pero ya saca como sus temidas. El mundo se está volviendo loco, tío. Extrema unción. Los demás... Que, por cierto, están guapos, ir a verlo. Es que no lo voy a poner por lo que os digo, ¿sabes? Drip, drip. Chequea el drip, caralchampiñón. Hoy vengo con chanda de puma por Mercedes, con Valenciaga y con esta bolsa en la cabeza porque está lloviendo, ¿me entiendes o no? Hoy vengo con un drip de escafandra, ¿me entiendes o no? Drip. No como estos raperos por ahí que dicen que rapean y aparte de rapear mal. Se visten como si fueran... Bueno, vale, pues aquí ya el pibe ya después de toda esta movida... Porque espérate, espérate, claro, no es que tiene más, tiene más. Luego también como contó su historia. Drip, drip. Chequea el drip, caralchampiñón. Es que, no sé, espérate, es que, claro, a ver, ahora dónde está el vídeo ese, tío. Había uno que contaba como su... Como su historia. Drip, drip. Chequea el drip, cabe. Drip, drip. Chequea el drip. Joder, ¿cuál es, tío? Veste. Drip, drip. Hoy vengo con un tema serio. Escuchar, escuchar. Que es que os voy a contar la historia que hay detrás de un chico. El pibe empezó un poco con el tema del... El pibe empezó con el tema del meme, ¿vale? Escucha, hazme caso que la... Que el notas... No estáis haciendo el... El drip, drip ahí, porque si no está... O sea, el pibe lo tiene bien estudiado. Y ya luego, como que contó la historia esta, ¿no? Ya como de... Como dando ya en plan... Un poco ya como su parte ya más personal, ¿no? Ya fuera del drip. Un piso humilde y sencillo de barrio. Escucha. Mi madre me tuvo muy joven con 18 años. Y cuando yo tenía dos años, mi padre nos abandonó porque se metió en la droga. Desde chico compartí momentos contados con mi padre, ya que él se pasó toda la vida en la cárcel. Unos 15 años metido en la cárcel por culpa de la droga. Y con mi madre bien porque es una pedazo de mujer, pero a los 13 años me separé de ella y me fui a vivir con mi abuelita. Atento. Yo vivía en un piso humilde y de barrio con mis abuelos. Un piso muy chiquitito de muy pocos metros. Dice un piso humilde de barrio. ¿Verdad que tiene flow el cabrón? Cuadrado con mis abuelos por parte de madre. Y a veces... Y a veces hemos pasado momentos difíciles. Hemos tenido plagas de cucarachas en la casa. No hemos tenido a veces para comer. He visto a mi abuela mil veces lavando a mano. De chico me volví un golfillo y metí la pata muchas veces porque no tuve a mi madre ni a mi padre cerca. No tuve a nadie que me enseñara y carecía de sus besos, ¿me entiendes? Y tuve que aprender a hacerlo yo solito. Crecí, maduré. Agradezco y amo la familia que tengo. Sean cuales sean las causas que se hayan dado. Escucha. Yo crecí en una vida realmente difícil o al menos una vida que yo no supe asimilar. Mi padre no se encuentra muy bien. Lleva muchos años en la cárcel y ahora está en un centro de desintoxicación. Y está mal físicamente y mentalmente. Y hoy he tenido un sueño revelador en que estaba con un amigo mío en mi sueño. Y me decía, oye que va a venir tu padre a verte. Y yo me imaginaba que él estaba totalmente destrozado. Y cuando aparecía mi padre estaba reformado, un montón de guapo, un montón de bien. Y me decía, Javi, estoy bien. Y yo le daba un abrazo, ¿sabes? Y me he despertado con una fuerza extraordinaria, con una energía extraordinaria después de ese sueño. Ya llega un momento en que solo tengo ganas de superar. En verano lleva otro drip, cabrón. Si sube todos los drips. Tengo ganas de demostrarle a los míos que se puede brillar. Con esto no vengo a dar pena ni mucho menos. Solo vengo a deciros que situaciones no muy óptimas hemos podido tener todo el mundo. Y los chavales que me están escuchando, ya sean problemas de una índole o de otra, todo el mundo hemos tenido problemas. Pero no quiero que se excuséis en eso para tirarse una vida mala, para tirarse a las drogas, para tirarse a ese tipo de cosas. Eso es mierda, mi brother. Yo no tomo drogas, ni tomo alcohol, ni nada de eso. Así que os quiero ver fuerte cada vez que os acordéis de un problema que hayáis tenido en la vida. Que eso sea un empujón y un motivo para que le deis más duro a la vida. Quiero que os améis a vosotros mismos, que améis a vuestro alrededor. El pibe en verdad va rollo antidroga, ¿sabes? Y va rollo en plan como si mira yo vengo de tal, pero tú no te metas ahí, eso no está guay, ¿me entiendes? Y que consigáis todo lo que os propongáis. Nadie dijo que el destino existe. Claro, claro, claro. Nadie certifica que por tu situación o por tu vida pasada tú tengas algún tipo de límite. Tú puedes conseguirlo todo, aunque yo lo haya tenido difícil. Sí, no, esperaros que ahora queda, ahora queda el final, tranquilos. Que esto es como el preludio a lo que viene. Difícil, voy a seguir aportando en el... A mí me cae que flipas, hazme caso, yo soy fan de este chaval, hazme caso, yo soy fan de este chaval, te lo digo en serio. Y hay valor a la sociedad, a pesar de la vida que he tenido, que solo he hecho un pequeño resumen. Yo sigo levantándome con ilusiones, sigo pensando que la vida se puede cambiar. Pasé de 0 a 20k en dos meses en TikTok, haciendo reír a la gente, entreteniendo a la gente. Y voy a... Claro, del dios me da un risa, se parte la polla. ¿Sabes? Está ahí en la mierda y dice, mira, me da igual, drip, drip. ¿Me entiendes? Seguí haciéndolo y no sabéis... Eso en verdad es lo que mola, ¿sabes? No decirle a los chavales, venga tú, mira, tírate aquí a la plaza a fumar pipa, ¿sabes? Cómo me alegra de verdad cada vez que los chavales me comentáis en los vídeos de TikTok o cada vez que me paran chavales por la calle diciéndome drip, drip, queriéndose hacer una foto conmigo. Voy a seguir dándole duro y cada proyecto que me... Se le paran los chavales drip, drip, que duro. No ponga, lo voy a conseguir. Si la vida... Hay mazos de chavales en TikTok haciendo vídeos de drip, drip, drip. Hazme caso, un montón. ...más motivos tenéis para darle más fuerte todavía. Drip, drip. Chavales, humilde y sencillo de barrio, persigan vuestros sueños. Os voy a dejar por aquí un trocito de una canción mía que habla de mi vida en particular. Se llama Baby Seat Joven OG. Buscarla en YouTube para escucharla entera. Os la voy a dejar por aquí a ver si la hacemos viral. Voy a dejar poquito de la canción, ¿eh? Porque no quiero que me salte copyright en YouTube. Por cierto, gente que lo veáis en YouTube, dadle like, suscribiros y compartid. Ya sabéis que el mejor contenido está aquí en este canal. Un drip, humilde y sencillo de barrio. Esta es mi historia. Crecí, crecí con mi abuelita, voy al pasado y me observo. Tenía 14 años, dais pa' bajo, ni me acuerdo. Puedes escucharme y puedes absorber los veros. Bueno, mete un tema ahí y tal, ¿vale? Aquí ya, ya después de esto, ya el pibe ya cambió el game. Ya cambió el game, ¿vale? Ya después de esta movida, ya que habéis visto del drip y tal, no. Ya como el consejo este antidroga y tal, ya ahora vais a ver el cambio de game totalmente. Esto ya, esto es un abuso que flipa, mira, atentos. Esto es una historia de superación que les quiero enseñar a los chavales. Mira, chavales, mi vida fue acondicionada por factores difíciles. Desde chico no tuve a mi padre porque se metió en la droga y pasó como 15 años en la cárcel. No vivo con mi madre desde los 13 años que empecé a hacer golfillo por la vida y me separé de ella. Fui totalmente necio, crecí con mis abuelitos en un piso muy pequeñito, en un barrio difícil, conviviendo con cucarachas incluso. ¿Y sabes qué? Me la pasaba en el banco del parque fumando pensando que yo no tenía futuro, que yo no valía para nada, que no había luz para mí. ¿Os sentís identificado con algunas de estas situaciones? Algunos han tenido situaciones más difíciles, otros más fáciles, pero lo cierto es que nadie va a venir a sonreír por ti. Atentos, ¿eh? Atentos, por favor. Atentos. Cada día podría ser... Hacerme caso, ahora vais a ver por qué sé yo esto. Yo flipé, es que ni me lo esperaba cuando lo vi. Dije, wow, esto es muy lulo, tío. Es una máquina. Extraordinario. Algunos chavales sois auténticos guerreros y no os habéis dado cuenta y estáis deprimidos subconscientemente. Yo dejé las drogas, no consumo alcohol, no consumo ni siquiera tabaco y empecé a amarme a mí mismo. Eso empezó a traerme nuevas oportunidades, empezó a rodearme de gente que de verdad apreciaba la vida. Empecé a darme cuenta de que tenía objetivos por cumplir y lo mejor de todo, empecé a cumplirlo. Yo vengo a certificaros que podéis salvaros a vosotros mismos, incluso a vuestro entorno. Bueno, el tío te da las chapas ahí, ¿no? De autoayuda. No se lo propone ahí. No te quedes en el parque o ahí parado sin hacer nada. Yo ahora vivo constantemente ocupado, teniendo cosas que hacer, teniendo responsabilidades, ganando dinero, teniendo buenas relaciones. Chaval, ¿te sientes deprimido? ¿Te sientes un cero a la izquierda? ¿Piensas que para ti no hay futuro? Tranquilo, porque eso se puede cambiar. Y estoy aquí para ayudarte, chaval. Estoy aquí para ayudarte a cambiar el estar parado. Atentos, atentos, que va a cambiar el game, tú. Aquí se baña, tú. O ahí en tu casa o estás parado en el parque con tus colegas hablando de nada. Por una vida en la que vas a estar ocupado, en la que vas a tener responsabilidades, en la que vas a tener un entorno gratificante. Y en la que no vas a parar de conseguir objetivos si te lo propones. ¿Quieres trabajar con el dios del drip? Te puedo dar trabajo para que empieces a escalar en tu vida. Empieza por unirte a nuestra familia y escapar de la Matrix como asesor comercial. Trabaja con nosotros. Aquí te ofrecemos un ambiente familiar y acogedor, de verdad. El puto amo, tío. Es que yo cuando vi esto me explotó la cabeza. Digo, wow, tú, es que le mando el currículum. Le mando el currículum. Y donde puedes empezar un plan de escala en tu vida para salir de eso que llamamos el vacío. Trabaja contigo mano a mano y con mis compañeros y conoce un ambiente donde no vas a estar solo. Donde van a ayudarte y apoyarte a cada cosa que necesites dentro de este trabajo. Deja a un lado los pensamientos y los hábitos negativos y empieza desde cero. No solo te motivo a que me mandes un mensaje y empieces ya a trabajar contigo, sino a que se lo digas a todo tu círculo de colegas que están igual que tú. Porque la negatividad y el desastre... Es que el puto amo, tío. El puto amo, tío. Yo soy fan de este chaval, a mi caso. Sosiego, es muy fácil que te atrapen, pero hagamos viral una oportunidad como esta. Tírame un mensaje directo y empieza ya. Mándame el currículum, mándame el currículum del tirón. ...una quedada en el metro de Puertas Jerez en Sevilla, para que partamos desde aquí un buen grupito de chavales con ganas de cambiar su rutina. No, que va, que dinero. Si él los pone a trabajar. No sé qué vende, no sé qué vende. Aparte de pasarlo bien... Pero por lo menos les da un oficio, ¿me entiendes? Aunque sea Puertas Frías, es que mejor eso que no... ¿me entiendes? Mejor eso que darle un paquetillo a los chavales, venga. Lo que sea, me da igual. Durísimo. ...lo bien, vais a descubrir nuevos límites. Esto es como una excursión hacia el trabajo y hacia el cambio del estilo de vida, junto al rey del drip como bandera. Así que háblame y te doy más datos. Empieza a vivir ya, chaval. Empieza a sonreír por el cumplimiento de objetivos reales. Tírame un mensaje directo y empieza ya. Drip, drip, drip. Es durísimo, es durísimo, es durísimo. Esto es durísimo, chavales. Atento. Drip, drip. Chequea el drip, caralmorrana. Hoy vengo con traje de chaqueta, con pantalones Blue Clear Jeans y con Alexander McQueen. ¡Wow! Un drip humilde y sencillo de emprendedor. Chequea el drip, carabotijo. No como estos raperos de hoy en día, que dicen que quieren ser raperos y no saben ni lo que es emprender. ¿Me entiendes lo que te digo? Y aparte, hoy vengo a juego con un bolígrafo azul para que empecéis a hacer vuestras gestiones. Para que os... Es un mozo, tú vienes con el bolígrafo. Y todo. Organicéis vuestros días en el calendario y todo eso y empecéis a ser personas responsables. ¿Me entiendes lo que te digo? Un drip humilde y sencillo de ejecutivo. No como muchos raperos que hay por ahí, que dicen que rapean y aparte de rapear una moñiga, están todos los días tirados en su casa a la Bartola. Pero eso no es ser rapero ni nada. Chequea el drip, caramazapán. Si queréis saber lo que es rapear de verdad, id al link ahí en mi bio. Aquí lo tenemos. ¿Qué pasa, tío? Ponte el móvil de lado, ponte el móvil así. Que se te ve mejor. ¿Cómo, bro? Así, así. ¿Sabes? Claro, que se te ve entero. Ahí. Perfecto. ¿Qué pasa, tío? Nada, lo primero, gracias por entrar. Baby Seed con todos ustedes. ¿Qué dicen y Pablito? Nada, tío, hemos estado viendo los vídeos, a la peña le ha molado mucho, tío. Aquí vengo con un flow Assassin's Creed, bro. Hemos visto todo el desarrollo como del personaje y lo vamos a meter luego en el vídeo de YouTube e ir a la parte de antes y ahora como ya la charla contigo al final, tío. Vale, mi hermano. Estoy contigo, bro. Y nada, eso, tío. Bueno, cuéntame un poco. Lo primero, ¿cómo se te ocurrió la movida de hacerlo así? Pues claro, yo lo que les he explicado a la gente es que yo cuando te vi el primer vídeo no me imaginaba tampoco como el trasfondo que había detrás. Yo me acuerdo que además hablé contigo y me dijiste, no, espérate que tengo como esto pensado. Y me quedó. Aquí no se puede fumar, ¿no, bro? Sí, sí. ¿Y se puede? Sin problema. Joder. Joder, pocos vídeos míos has visto entonces. Vale, mi bro, sí que me he visto los cuatro, claro. Sí que me he visto los cuatro, pero no me había fiado que salían fumando por ahí. Yo fumo lo que pasa que es CBD, porque en Twitch solo se puede fumar CBD, ¿sabes? Nah, hombre, yo no estoy fumando nada malo, yo estoy fumando vapor. Yo estoy fumando vapor, tío, soy un tío sano, bro. De verdad. Entonces cuéntame, tío, ¿cómo se te ha ocurrido la movida esta? Y ya te digo, lo hemos visto, tú hemos visto desde el primer vídeo que yo vi, el de los pendientes, hasta el de ya la oferta de trabajo, del currículum, eso me parece durísimo. Yo además lo he hablado aquí muchas veces, digo, tío, no hay ninguno que eche currículum, tío, que busque trabajo hasta a la vez y encuentre un rapero. Y justo lo has hecho tú, tío. Te lo juro, lo he dicho más de veces. Yo soy, Pablito, yo soy, como se dice esto, multidisciplinar. Yo soy multifaceta, hago como muchas cosas a la vez, ¿sabes? Porque tú sabes que hoy en día todo el mundo te va a decir, no, tío, haz una cosa nada más, porque haz una cosa, pero yo no, yo, bro, yo hago mis cosas, en verdad. Yo estoy ahí, multifaceta total, hago varias cosas a la vez. Pero tú haces una música con tu currículum real y todo, porque ¿de qué es la empresa? Si te lo puedo preguntar, porque claro, tiene pinta de que es gas natural o algo de eso. A lo mejor luego me dices que es Horan. Sí, más o menos por ahí va la cosa, por ahí va la cosa. Va de gas natural, ahora queremos implementar wifi, queremos trabajar con varios sectores, bro. Y somos durísimos, somos durísimos. Es un calcet, ¿no? Ya empecé a hablar un poco de si quieres, de cositas, lo que tú me digas, en verdad, por donde tú vayas yo... Pero no, yo es que la gente estaba ya aquí loca, por saberlo, porque ya te digo, la peña le ha explotado un poco la cabeza cuando hemos llegado al... Porque lo he hecho de principio a fin, ¿sabes? Yo es que claro, ya de que lo he visto el vídeo del flow emprendedor y tal, digo, buah, esto mola. Porque es que además ya te digo que yo lo he dicho como varias veces. Sí, lo primero es eso, cuéntanos un poco quién eres y... Pero el drip que me ocurrió porque yo, sinceramente, yo estaba yo en mi Instagram, iba a sacar algo de música. En plan, a YouTube y eso, iba a sacar algo de música. Y había un par de raperillos por ahí, por mi Instagram, ¿no? Que se creían que estaban vistiendo bien. En plan, ponían algo de drip ellos por ahí en su historia. No como yo, sino que ponían a lo mejor, subían una foto normal que salía a lo mejor en sus zapatillas, sus sneakers y ponían a lo mejor al lado drip. Y yo las veía y decía, ¿dónde vas, tío? Con eso de poner las zapatillas esas, drip, mi, drip. Drip tengo yo, bro, yo sí que tengo drip. Y una vez se me ocurrió subir un vídeo para picar a un par de ellos. Y por eso dije, drip, drip. Chequea el drip, cara mierda. Que no sabe si sabe cuál es el primer vídeo que subí de drip. Que se me veía con el... La hemos visto, la hemos visto. Una gorra azul, un chanda trap tag, de estos trap tag. Pues ese fue el primero, que ese fue real. Ese vídeo fue de verdad. Fue para picar un par de raperillos que había por ahí, que ellos decían que ellos tenían drip. Y yo era como él. Ahora voy a tener yo más drip que ustedes. Fui a picar un poquito. Y subí ese vídeo para picarlo a un par de chavales. Cuando me di cuenta, el vídeo llegó a las nubes. ¿Sabes? Sin darme cuenta. Fue planeado. No lo he encontrado. Yo he visto hasta niños imitándolo. En plan rollo de estos virales de TikTok. Que la gente como hace lo del drip, drip. Como haciendo lo mismo que tú. Hoy en día me paran por la calle, pero... Sí, sí, que yo he visto más. No he sido capaz de encontrarlo. En la otra cuenta sí que los tenía en los likes, pero como me la tumbaron, llevo ya no sé cuántas cuentas de TikTok. Tío, me la tumbaron. Fue así, pablete. En plan, fue en plan... Subí un vídeo que no me lo esperaba. Que yo me esperaba que lo iban a ver cuatro gatos. Y el vídeo llegó a las nubes y todo el mundo hablando. Gente hablando mal, gente hablando bien. Total, se creó como ese cúmulo ya de controversia, ¿no? Desde ese vídeo. Y ya yo vi esa oportunidad, ¿no? Y dije, hostia, ¿por qué pasa si empiezas unos cuantos más? A ver si entretienen a la peña. Y en realidad yo pensé que de los demás que iba a hacer, los demás drip, no iban a petar, sino que había petado ese. Y que los demás se iban a quedar ahí en el aire. Pero bueno, dije, venga, los voy a soltar por si acaso. Y se formó como una cadena de que todos los drip iban petando. Uno trajo otro. Y ya todo el mundo, drip, drip. No sé, como que conseguí como hacerle un clic a la gente en la mente. Encontré como una llave prohibida de estas virales. Claro, es que yo los he visto muchos de esos. He visto vídeos de niños haciendo drip, drip. Y además lo que te digo que mola, porque luego has llegado y has dicho, como he hecho, vale, mira, yo no tomo drogas, yo no tal, no sé qué. Total, tío. Lo de darme el currículum y eso, ya eso se me parece brutal, tío. Has cambiado el game del rap totalmente. En plan, ofreces trabajo a los chavales. Sí, tío, multifuncional total, pablete. En plan, primero viene con el drip, con el cachondeo, ¿no? Y la gente se pensó que a lo mejor yo tenía un... No sé, la gente a lo mejor se pensó que yo, no que estaba interpretando un personaje, sino que a lo mejor yo era un personaje en sí, o que yo era así. Pero en verdad no, en verdad no. Yo a raíz, y lo he dicho aquí antes, yo la primera vez que vi el vídeo, luego a raíz de que hablé contigo, ya como que me esperaba otra cosa más... Tú ya fuiste viendo, ¿a que sí? Fuiste diciendo, tío, este baby tiene otras cosas. Este baby sí, seguro que tiene algo bajo la manga guardado. No, y al final que se te ve que eres un chaval que filtras la movida, que tú sabes, en plan, que lo haces porque sabes el partido que le vas a sacar, la hora de hacer el personaje ahí, pero luego fuera de eso, razonas, ¿me entiendes lo que te digo? Total, tío, el primero lo hice como para picar un par de chavales, en plan, porque a lo mejor yo tengo a mi persona que es el creador de la música y de lo que yo quiera hacer en mi vida, pero detrás de la música y de todo lo que yo hago está el creador, ¿me entiendes? Que es mi persona, que está por encima de toda la música o de todo lo que yo haga, o de cualquier cosa que yo haga de mostración, o de cualquier cosa que yo haga de drip, o de cualquier música, por encima está mi persona. Entonces yo voy interpretando como algunas cosillas, ¿no? Y ese vídeo lo hice, el primero de drip para picar un par de chavales, porque dije, yo que esto es lo que va con mi música, a la gente de mi música lo que espera es el lado golfo, el lado que hablas un poquito más, el lado calle, ¿no? Y lo hice por ahí, al final petó, lo exprimí un poquito más, fui sacando cada vez más drip, y ya le gustó a los chavales, ya todo el mundo drip, 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 drip. Y ya a partir de ahí, pues empecé a crecer, ¿no? Con mi cuenta de TikTok, ¿sabes? Empecé a crecer, empecé a hacer miles de seguidores, ahora mismo estoy como en 24 mil, 24K, que quiero tener muchos más, ¿no? Pero antes, y ya a partir de ahí que yo vi ese plan, ya dije, oye, tío, ahora lo que yo quiero es trabajar con empresas, ¿sabes? Ahora yo quiero ser empresario. Y ahora se me metió en los huevos un poco, el quiero ser empresario, directamente. Se me metió un poco en los cojones, ¿sabes? Para contarte un poco por encima, que sé que no viene a cuento, pero para que lo sepa la peña y lo sepas tú también. Yo cuando era chico, tío, que tenía como 10 años, estaba yo frente a la MTV, en mi casa, viendo la MTV, y vi un plano, tío, en la puta tele, que yo era un niño chico, y vi un plano que era en la MTV, de un videoclip, que ahora te voy a decir posteriormente de quién fue el videoclip, vi un plano de la puesta de Lamborghini, que se abría para arriba y se bajaba a una Air For One blanca, la Air For One blanca típica, el botín de Air For One, Nike, se bajaba y se ponía en el suelo, se abría la puerta de un lambo y se veía solo en la zapatilla, pum, que se ponía, y yo ahí con 10 años, viéndola en TV, lo flipé, dije, me pegó como un choque, como, vi eso y dije, yo quiero ser eso, con 10 años, dije, yo quiero ser eso, era un videoclip de 50 Cent, no sé si era Windows Shop, o algún videoclip de esto de 50 Cent. Ya te digo, a mí lo que más me mola también es eso, el que al final has cogido y has cogido como lo contrario a lo que es el rap, que la peña te dice, no, el barrio, el búscate la vida, el no sé qué, a él no, quieres emprender, mira chaval, tal, es como un rollo autosuperación, pero sin venderte un curso. Nosotros trabajamos con empresas sólidas, ¿me entiendes? Nosotros trabajamos con marcas sólidas, con monopolios sólidos, entonces donde yo estoy trabajando, por ejemplo, es eso, piramidal, como cualquier trabajo, porque tú entras como camarero y tú no te puedes comunicar con el jefe o con el máximo jefe de tu bar sin que pases por el CEO. Pero bueno, no te tienes que hacer autónomo ni movidas raras de esas, ¿no? Si es en ese caso, bien, tío. Si le dices a los chavales que se hagan autónomo, que se droguen, no sé yo qué sería mejor. No, 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 mientras no sé. No, pero que ya te digo que además está guay, tío, además eso que a mí me ha explotado la cabeza porque ya te digo que yo muchas veces aquí lo he dicho, digo, guau, tío, ¿por qué no habrá un rapero que le diga a la peña? Venga, echa el currículum o tal y lo has hecho tú, tío, o sea. Pero mira, yo básicamente soy un chava que soy un rapero que hago música, ¿vale? Y también, pues, he crecido con lo mío, con el drip, con el meme, ¿no? Se puede decir el meme del drip, drip, pero yo ya estaba muy claro de que lo que yo iba a hacer, yo los números los traduzco en negocio, tío, yo no traduzco los números ni en fama ni en pollada, ¿me entiendes? Como que no tengo números para... Venga, tengo números para... ¿Para qué? Yo los números los traduzco en beneficio económico o en negocio. Si tú haces una cierta cantidad de números, velo traduciendo en una empresa, ¿sabes? Pablete, lo que te digo. Si tú, por ejemplo, tienes en tu Twitch, yo qué sé, tal, una cantidad de números a la que llegue, ojalá que llegue, ¿sabes? Ojalá que te esté yendo bien, que vayas haciendo cada vez de esto una bola más potente y cuando llegue a un cierto cúmulo de números, ahí tú digas, tío, yo quiero traducir esto en un beneficio económico. Quiero, ¿sabes? No, en principio, porque al final, mira, te digo una cosa, esta generación es la única que hay peña famosa que no monetiza, porque hay gente, a lo mejor rollo influencer y tal, que sí, que son conocidos y ganan pasta, pero hay otra mucha peña, yo qué sé, te pongo un ejemplo, el John Cobra, por ejemplo, que lo conoce Tokiski y no gana un duro, por ponerte un ejemplo. Pero de eso te hablo, yo no me iba a quedar en eso, tío, al revés, yo los números los traduzco en negocio, directamente, yo tengo una mente negociante, entonces yo me asocié con una empresa, de la cual soy como una especie de manager captioner, se puede decir, yo estoy como una empresa que es una empresa sólida, sabe que no es trabajar con langostinos pepe, ni con cualquier colgado que está haciendo una locura, sino con empresas de un nombre sólido, de un renombre sólido, monopolios, vaya, con gente... con sus contratos fijos y todo en plan bien, ¿sabes? Claro, tío, como tú has dicho, empresas de energía, empresas sólidas de energía, empresas conocían... pero hay muchos tipos, porque yo sí que conocía más sus contrata y eso, por eso te he dicho también lo primero, porque yo he echado en Progesa, que luego me decían que... No, 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 suena, ¿sabes? Quien viera a trabajar conmigo sabe con lo que trabajamos y sabe que manejamos de nosotros, nosotros trabajamos con monopolios muy sólidos. Y escúchame, háblame un poco más de ti, del tema de la música y tal, porque yo luego, también mira, para la gente que lo sepa aquí, a mí, yo a raíz de descubrirle a él, sí que colegas míos de Sevilla y tal, le conocen a él y la gente de Sevilla que vea este vídeo, saben que este chaval lleva un montón de tiempo en la música y en la escena, aunque no haya salido más... Yo... a nivel mainstream, sí que... Yo llevo un montón de años en la música, tío. Exacto. Yo llevo, yo soy el típico que te puede contar aquí la del típico viejo pachón de no, yo llevo desde tanto tiempo en la música, pero es la verdad, llevo desde mucho tiempo en la música, desde joven, yo me acuerdo que, bueno, yo estaba haciendo rap y tú mismo lo viste, tú viste batallas que te han hablado de mí, de que yo de chico hacía batallas... Lo puedo decir, lo puedo decir, no te importa. A mí me han dicho colegas míos de Sevilla de primera mano que cuando él se apuntaba a las batallas, la peña, si se enteraba que estaba él, no quería ni porque el pibe luego les ganaba y a la salida les robaba como a los raperos lo que tenían, encima les ganaba y como que les robaba. Batallas de chicos, tío, de chicos uno era un golpillo y encima se juntaba con los golpillos, imagínate un tío que es golpillo, ya tiene peligro, imagínate juntándose con una buena cepa de golpillos más. La peña que te viera ahí en plan que le robabas ahí en la puerta de la batalla y te ve ahora emprendedor, ¿qué pensarás? Bueno, no sé, me creerán, dirán, este tío se ha vuelto loco, pero supongo que a lo mejor si te paras a hablar conmigo un rato y si me vas conociendo te das cuenta de cómo ha evolucionado y ha cambiado totalmente el mindset y ha cambiado la forma de ser de una persona, como todo cambia, como el mundo cambia, un mundo que no cambia no se puede concebir, supongo yo, ¿no? Pablete, en plan, un mundo que es estático, no se concibe, pero sí se concibe un mundo que va cambiando, va evolucionando, a lo mejor a ti ayer te gustaba la Coca-Cola, pero hoy ya no te gusta, te da asco, eso es el mundo y eso son también las personas, entonces lo que tú has contado, yo de chico a lo mejor era un golfillo, ¿sí? Haben batallas mías por ahí, pero hoy en día estoy, esta gente diciéndome, hostia tío, ¿qué te crees Yado? No, Yado te cobra 50 pavos, que es lo juego de Yado que es un puto máquina, pero él te cobra 50 pavos por lo que sea, yo no te cobro nada, yo te doy dinero directamente a ti, sin que tú me des nada, yo te meto a cubrir conmigo, tú funcionas, te mueres a llamar por teléfono, te mueres a echar un máquina y para adelante, a ganar tu dinerete, ¿sabes? Que ya te digo que a mí la movida me parece la polla y realmente es como admirable y no tenías la pinta de, yo cuando te vi al principio, es lo que te digo, tirabas más a eso, como al lado de la decadencia en vez de más al lado ese. Total, total. Quieras que lo vola, vale. Pero, Don Chocho Book, en plan, ¿no puedes juzgar un libro por su portada? Porque en verdad, yo sé que tengo una pinta de calle que no puedo obviar, que en todo mi pasado, todos los años que he tenido de calle, y todas las situaciones que he tenido, mi familia, todo ha sido muy complicado. Pero donde yo estoy ahora mismo, no puedes juzgar un libro por su portada porque a lo mejor la mente que yo tengo va como 500 hectáreas más allá, de verdad. No tiene nada que ver. No, no, de verdad que yo estoy... Y escúchame, y háblanos un poco, ahora estás también sacando música, ¿no? Estás sacando como un tema a la semana o algo así. Cuéntanos un poco también del proyecto de ahora que ya te digo, para la peña que te descubra aquí. Que yo creo que a la peña además le va a molar eso. El vídeo va con la... Bueno, tío, yo llevaba un montón de años en la música desde chico, todo el mundo que me rodeaba siempre ha sabido en mi ciudad y eso que yo soy muy bueno, todo el mundo ha sabido que yo tengo un potencial increíble, todo el mundo lo ha sabido, lo que pasa es que a lo mejor no he aprovechado las oportunidades como debería, nunca me he puesto en serio, me lo he tomado más como un hobby, como a mí me gusta cantar, como mi sino, ¿no? Diría yo, como que esto es lo que yo tengo desde chico, es lo que se hace y nunca me lo voy a currar demasiado porque es que esto es lo que yo hago día a día. Yo lo hago día a día, meterme en el estudio para mí es el día a día con mis colegas, rapeada, salía de la calle, improvisada, no me lo he tomado como una carrera, me lo he tomado como mi forma de vida directamente, ¿sabes? Entonces, he dejado pasar muchas oportunidades, pabletes y... ¿Cuántos años tienes, tío, que no te lo he preguntado? Yo tengo 32 años, tío. Ah, ¿cuántos años? Yo tengo 30. Cabrón, yo también ya te digo, yo antes también era un cabra loca y tal y les gesto mucho, ahora estoy como todo lo contrario, ¿sabes? Y también estudiando y eso, diciéndoles a los chavales... Perfecto, tío, con todo esto contar que me habéis cogido aquí en la casa que estaba cenando, bro, y me he puesto aquí una batita de Gucci que tengo, para salir un poquito guapo, pero que he salido ahí que es lo primero que me he puesto, bro, que parezco una vieja de... parezco una vieja del quinto, ¿eh? Con esto aquí, ¿sabes? Pero bueno, eso me viene al cuento. ¿Qué es lo que te decía eso? Voy vestido de la South King Creek. Bueno, háblanos un poquillo de lo de cómo tienes pensado sacar los temas y eso, cómo buscarte y tal. Tío, yo siempre he hecho música muy guapa. Incluso tengo colegas muy guapos en el género de la música que son colegas muy potentes de lo que es el alto standing de la música de aquí de España. Tengo colegas muy interesantes, ¿sabes? Tengo colegas, yo qué sé, mira, yo de chico me he juntado mucho con... Me he juntado mucho de chico, por ejemplo, con el Pedrito La Droga, no sé si te suena. Sí, la buena foto. También soy muy colega de... Es muy colega mío del Soto Asa, soy muy colega del Soto Asa, lo quiero mucho. También he tenido tratillo con el Vejo, por ejemplo, que yo siempre he tenido ahí colegas que han estado ahí en la movida, ¿sabes? Tener trato directo con ellos. Pero yo nunca me he puesto más pilas, siempre he sentido como que ellos se han currado su videoclip, se han currado su carrera musical, han dado conciertos, han dado... Y yo no, bro, yo no he estado ni haciendo videoclip, ni haciendo nada, ni nada, haciendo lo que me ha salido de la polla. Y aparte, no he tenido nunca dinero para gastar e invertir en videoclip. Tampoco he tenido la suerte de tener colega que te graba con su cámara, que te va sacando adelante. Tampoco he tenido como tal un grupo, porque todos los chavales al final tienen su grupo. Yo no, tío, yo soy un pelito como un puto lobo solitario, tío. Yo un colega más y poco más, ¿sabes? Nunca he tenido los factores que se tienen que dar para que en la música tú explotes para arriba. Pero que el talento que yo tengo es indudable y eso quien lo vea en mi música, quien se meta en mi canal se va a dar cuenta de el tirón. No tengo yo que venderte nada. Eso tú te metes en mi canal y vas viendo lo que yo voy haciendo o lo que yo tengo hecho y tú vas a decir yo este chaval es una locura. Este chaval, si se pusiera, lo reventaría. Y bueno, ahora... Del marketing eres un genio, tío. Hazme caso. Del marketing y eso eres un genio. Hazme caso. Total, cabrón. Ya ves tú, poniéndome con el puto drip drip y liándola que liado que tengo en mi TikTok como en total como 8 o 9 millones de visitas, bro. Sí, sí. Van en las estadísticas totales de mi TikTok juntando todos los vídeos tengo como 8 millones de visitas. Ahora sí. ¿Y cuál es tu siguiente paso, tío? Ahora el plan referente a la música y eso artísticamente. Mi siguiente paso, va a ver. ¿Cuál? Yo, va a ver. Me gusta hacer entretenimiento, ¿vale? Que es como el drip drip que le gusta a los chavales hace un poquito de risa por TikTok que a los chavales se rían digan, puto colgado, este tío siempre tiene alguna locura que hacer para entretener como el drip o como vídeos así de cualquier locura. Hace poco me inventé un rollo que era una sopita, una sopita, tontería de estas para entretener a los chavales. Eso siempre lo tengo ahí. También tengo el lado de la música que el lado de la música yo me lo tomo súper en serio porque cuando yo me pongo a escribir como que me vuelvo una especie de demonio hiper serio como un sacerdote y me pongo a escribir cosas hiper serias. Y tengo también el lado emprendedor. Tengo esos tres lados. Me gusta hacer entretenimiento, me gusta hacer música y me gusta hacer emprendimiento directamente, ¿sabes? Quiero ser una persona multifuncional. Quiero ser una persona que te puede entretener, que puede ser aparte una persona, un empresario, ¿vale? Y que puede ser aparte pues un músico. Y evidentemente estoy llevando las tres en un standing de la manera que puedo y las tres se van a cumplir seguramente. O sea, la música la voy a llevar más fuerte, el emprendimiento lo voy a llevar más fuerte, y el entretenimiento lo voy a llevar más fuerte. Y ahora mismo debería yo que es el principio incluso. Estamos aquí hablando y es el principio. Lo voy a llevar, esas tres, las voy a llevar a otro nivel. Otro sería músico nada más, otro sería emprendedor. Yo no, yo soy las tres. Soy emprendedor, soy músico y hago entretenimiento. ¿Sabes? Soy como una especie de influencer, ¿no? Entonces, pues, quiero seguir, tío, quiero seguir dándole caña y quiero seguir haciendo cositas de estas. Ahora mismo, por ejemplo, es el emprendimiento lo que llevo más a full, lo que tengo primero clavado aquí y por lo que estoy más luchando, la música la tengo más como hobby últimamente. En 2024 estoy sacando música, pero la tengo más como en plan, bueno, tío, mira, la saco, me gusta a mí y ya está, ahí para adelante. Con que me gusta a mí, si hago un tema y yo lo veo y me mola, el típico cliché de ellos, si lo veo yo y me mola a mí, ya está, venga, no me importa ni visita ni nada. Pero estoy sacando contenido muy, muy guapo que tendría que estar en la cumbre. El contenido que yo estoy sacando debería de estar arriba del top. O sea, que no sé las condiciones que se han dado, que no estoy teniendo muchas visitas y la gente que esté por aquí que me eche una mano, que vayan a mi canal Baby Seat Blow y que vayan chequeando mi música y me digan qué les parece, de verdad, porque no es que yo te esté vendiendo la moto, es que te lo digo de verdad, sinceramente, lo que yo tengo es muy, muy potente. La música que tengo es muy, 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 muy potente y no porque me la crea yo. Yo ya hace mucho tiempo salí de mi ego, ¿sabe Pablo? El típico que tiene ego tira como de que lo suyo está guay porque sí, porque su ego se lo dice. No, no, no. Yo me veo desde fuera, de manera subjetiva. Yo me veo desde fuera y veo lo mío desde fuera y lo mío es muy potente, la música que yo estoy sacando. Ahora tengo un videoclip que se llama War que habla de la guerra y del apocalipsis mundial, de todo lo que está ocurriendo en el mundo apocalíptico, de todo, de qué manera nos están manipulando, de qué manera nos están mal informando, o de qué manera nos están manipulando. Está muy guay. Y ahora estoy sacando temas, que estoy sacando temas con formato anime, en plan que el vídeo es anime, de anime de los 90, de estos guapos que me gustan a mí y con temones muy guapos que hablan de diferentes cosas, lo mismo uno de Basileo, lo mismo otro habla más de matemática más seria. A mí me gusta mucho el Ra con lírica, ¿sabes? No me gusta el Ra de polladas, ¿sabes Pablo? No me gustan las polladas, no me gusta cantar por hacer pollastre, ¿sabes? Yo ya te digo, a mí la movida me sorprendió, ¿no? Al final, y claro, es lo que, porque mira, aquí mucha gente está por el chat, ponen ahí que son unos cabrones y dicen, bueno, subjetivamente la mejor tortilla de patatas es la de mi madre, pero bueno, claro, al final él te hace un marketing agresivo para que tú vayas a jugarlo realmente. Yo te digo lo que hay, yo no te estoy haciendo ningún marketing, yo te digo tal lo que hay, ve a ver mi contenido y dime si mi contenido no es la tortilla de patatas de tu madre, se lo digo a cualquiera que esté en el chat con todo respeto que os amo a todos y a ver mi contenido en YouTube y a ver lo último que estoy sacando y dime si mi música no es la tortilla de patatas de tu madre, seguramente lo sé. Te reto, te reto. Déjame un comentario. Un reto. No, ya, lo del comentario ya es cosa tuya, eso de verdad te lo dejo a tu voz. Escúchame, tío, que se me olvida, se me olvida, tío. ¿Crees que la tierra es plana? Creo que la tierra es cuadrada. Drip. Qué cabrón, tío. ¿Cómo es el canal? ¿Cómo es el canal? Dilo para la peña aquí que te vea. Mi canal es Babysit Blow en todos lados, mi bro. En plan, mira, si queréis ir a buscar mi música, Babysit Blow. En la descripción del vídeo de YouTube te lo pongo yo. En todos lados, bro. En TikTok, en YouTube, en Instagram, en todos lados soy Babysit Blow. Ir a chequearlo, bro, y a ver si os gusta de verdad porque lo que estoy haciendo son locuras, tío. Estoy haciendo locuras. Y además, en música tengo que decir que lo que hago, yo no, de verdad que no lo hago ya ni por marketing. Lo hago porque es la realidad. It's the truth. Es la realidad pura. Lo que estoy haciendo no lo está haciendo nadie, tío. Lo que estoy haciendo yo no lo está haciendo nadie. Hombre, todo el mundo viene a trapear, a cantar polladas, a cantar reggaetón, que mira, los respeto, los respeto, pero no es lo mío. A cantar reggaetón, a cantar polladas, a cantar de mami para la discoteca o a cantar rap de ermitaño, de ese rap que no lo quiere ni su puta madre. No tiene que ver con lo que acabo de decir. Lo mío es muy diferente. Son cosas ya muy diferentes. Así que ya os dejo a ustedes que juguéis por ustedes mismos, que la gente vaya a ver, echen un vistazo y vean lo que sea. Qué cabrones. Dice, hay pocos raperos que ven una lúgica. Hombre, no, la verdad que yo os digo que a mí este chaval me ha sorprendido muy para bien desde que lo vi y el nota es original y luego su... Es que a mí eso, a mí yo lo vi y bueno, yo ya lo he hablado con él y lo he contado aquí y ya lo sé. Me vio un personaje de tablet. Y luego hablé con un colega y me dijo, este chaval tal, me contó la historia de las batallas, no sé qué. Hablé un poco con él y de hecho él y yo íbamos a hacer la entrevista hace tiempo y me dijo, no, espérate que haga como los pasos estos que ha hecho y tal. Y la verdad que lo que os digo, que el chaval, el chaval listo, sabes, la verdad que es un maldita, tío. Que eso, ha sido un placer tenerte por aquí. Ya sabes, pondré el vídeo en YouTube con todo de esto, te etiquetaré, sacaré algunos rell y tal. Y eso, un placer. Gracias, nada, tío, en plan, lo que quiero añadir que eres un máquina, tío, y que gracias, tío, por darme aquí un lugarcito en tu canal y por poder hablar contigo que eres un máquina y ya sabes que somos colega, tío, fuera aquí de la entrevista de lo que sea que somos colegones. Vale, cabrón, un abrazo muy grande. Drip, 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 drip. Grande. Dale, dale, mi Pablito.